Las marcas de autos japoneses se venden muy bien en casi todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Por ejemplo, de los 14.6 millones de vehículos vendidos en 2020 en el país norte americano, Toyota, una marca japonesa, ocupó el segundo lugar entre las más vendidas con 1.8 millones de autos, es decir, un 12.5% del mercado, y Honda, otra japonesa, ocupó el cuarto lugar con el 8.2%. Por el contrario, de los 4.9 millones de vehículos vendidos en Japón en 2016, un poco más de 13.000 fueron de marcas estadounidenses, o sea que entre todas las marcas como Ford, Jeep o Chevrolet sólo poseían el 0.3% del mercado japonés. Incluso Ford se retiró de Japón en 2017 debido al pobre desempeño en ventas. Por eso, la pregunta es ¿por qué fracasaron los autos estadounidenses en Japón? ¿Será porque Japón impone aranceles a las importaciones? ¿Porque los autos americanos son muy grandes para el consumidor japonés? ¿O porque estas marcas tienen fama de baja calidad? En la actualidad, Japón no impone aranceles a las importaciones de autos provenientes de Estados Unidos, por lo cual esto no explicaría en principio por qué las marcas estadounidenses no se venden bien en Japón. Sin embargo, sí hubo décadas de fuerte proteccionismo que impidió a estas marcas norteamericanas crecer en el mercado automotriz japonés. Resulta que en 1923 Japón sufrió un devastador terremoto que acabó con la infraestructura que tenía referente a la fabricación de vehículos, lo cual creó una necesidad urgente de importar camiones Ford como medida temporal para solucionar el transporte entre las regiones afectadas. Al ver que Japón era un mercado con mucho potencial, Ford se estableció en este país en 1925 y General Motors, popularmente conocido como Chevrolet, hizo lo mismo dos años después. En esa época, los vehículos estadounidenses dominaban el mercado japonés, hasta que en 1936 se aprobó la ley de la industria de fabricación de automóviles que pretendía eliminar la dependencia de fabricantes extranjeros y promover la industria nacional. En parte por razones de seguridad, pues se quería enfocar la producción de vehículos a las necesidades militares de la época, pues estaba a punto de comenzar la segunda guerra entre China y Japón. Fue así como en 1939 las marcas norteamericanas interrumpieron producción y se vieron obligadas a abandonar Japón. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón siguió protegiendo su mercado automotriz, sus marcas nacionales crecieron y compitieron entre sí y la interacción con las marcas estadounidenses que habían llegado a comienzos del siglo, les había permitido a los fabricantes japoneses aprender de su tecnología y desarrollar sus propios productos. Después de más de tres décadas de proteccionismo, en la década de 1970 Japón comenzó a abrirse al comercio internacional, pero ya los japoneses estaban acostumbrados a comprar autos nacionales y conocían poco a los americanos o a los europeos. Entonces, a pesar de que en la actualidad no existen aranceles a las importaciones, las políticas proteccionistas en el pasado sí impidieron a los consumidores japoneses conocer o tener alguna afinidad por otras marcas extranjeras. Pero esta no es la única razón que explica por qué los japoneses no compran autos de Estados Unidos. También juega un papel importante en las necesidades y gustos de los consumidores japoneses. Japón es una isla relativamente pequeña con una extensión de superficie similar a la de Paraguay. Allí viven 119 millones de personas, por lo cual sus ciudades tienden a estar densamente pobladas, es decir, el espacio es reducido. Contrario a lo que sucede en Estados Unidos, donde la mayoría de las ciudades son planas, extensas y con baja ansiedad poblacional. De modo que el espacio no suele ser un problema. Además, su infraestructura está pensada a favor del automóvil. Esto ha permitido a las marcas de autos fabricar vehículos de gran tamaño. En 2020, el vehículo más vendido en Estados Unidos fue la línea FB4, el segundo fue la Chevrolet Silverado y el tercero fue la Ram 1500. Esto no significa que todos los vehículos fabricados en este país sean grandes pickups o SUVs, pero sí puede indicar que tanto los consumidores como las marcas tienen preferencias diferentes a las japonesas. De hecho, el vehículo más vendido en Japón en 2020 fue este Toyota Yaris, el cual es más eficiente en el consumo de combustible y por ser más pequeño se adaptan más fácil a las ciudades japonesas. Por eso también los llamados K-Cars se han vuelto muy populares, vehículos muy compactos que no pueden superar ciertas medidas ni sobrepasar los 660 centímetros cúbicos. Estos mini autos representaban en 2018 un 36% del total de vehículos nuevos vendidos en Japón y obviamente las marcas estadounidenses están muy lejos de producir este tipo de autos. Sin embargo, no es sólo el tamaño lo que dificulta la entrada de las marcas estadounidenses al mercado japonés. Hay percepciones en los consumidores que son muy difíciles de cambiar, como lo es el estereotipo de que las marcas estadounidenses tienen muy baja calidad y poca vida útil. Y a pesar de que las marcas han fabricado motores más eficientes en el consumo de combustible, más confiables y durables, su reputación sigue siendo baja en el país asiático, porque en el pasado fabricantes japoneses intentaron comercializar autos estadounidenses, pero tuvieron inconvenientes para pasar pruebas de calidad japonesas. El caso más conocido es probablemente el del Chevrolet Cavalier, pero aparte de esto hay otro inconveniente para las marcas estadounidenses y es la experiencia a la hora de comprar un vehículo en Japón. La forma en que los compradores eligen los autos en Japón es muy diferente a la compra tradicional en Estados Unidos. Mientras en el país norteamericano suelen elegir entre los que estén disponibles en el concesionario, para los japoneses comprar un auto es algo prestigioso y honorable, prefieren personalizar su propio auto tanto por dentro como por fuera. Los concesionarios suelen llevar los vehículos a los clientes para que los prueben en lugar de hacerlos venir al concesionario. También es común incluir el mantenimiento gratuito con recogida y entrega en el domicilio del cliente y por lo general incluyen el lavado del vehículo con regularidad. Este nivel de servicio y esta experiencia diferente a la que están acostumbrados los clientes japoneses requiere una inversión importante por parte del concesionario que las marcas estadounidenses aparentemente no están dispuestas a hacer. Y un dato no menos importante es que en Japón se conduce por la izquierda y los vehículos tienen el volante a la derecha y las marcas estadounidenses por lo general no los fabrican así, lo cual lo convierte en un obstáculo adicional. Todo esto significa entonces que las marcas extranjeras no tienen oportunidad en Japón. BMW, una marca alemana, ha demostrado que no es imposible pero tuvo que invertir cerca de 700 billones de dólares en renovar su red de concesionarios para intentar cumplir las expectativas del cliente japonés. En sus concesionarios ahora hay servicios de cafetería, actividades para niños, una actitud menos agresiva del vendedor y una sala para las ceremonias de entrega de los vehículos. Esto decía el director de BMW Japón, en Japón todo gira en torno a la hospitalidad, si no te dedicas a esto será muy difícil tener éxito en el mercado japonés. Esta visión puede explicar en parte por qué las marcas europeas como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Audi han tenido un mejor desempeño en el mercado automotriz japonés. Estas marcas alemanas venden un 70% del total de vehículos importados en Japón. Sin embargo, el país asiático sigue estando controlado prácticamente por las marcas nacionales. Sólo el 6% de los autos vendidos en Japón son importados y por eso, quizás las marcas estadounidenses no se ven incentivadas a invertir en una red de concesionarios, en marketing o en servicio postventa, porque el potencial para ellas es limitado. Además, existe un bajo nivel de interés por sus marcas debido a los persistentes estereotipos en la mente de los japoneses respecto a las marcas americanas. Más bien, estos fabricantes parecen mostrar mayor interés en otras partes del mundo con mayores oportunidades de crecimiento como China, el país con el mercado de vehículos más grande del mundo. En resumen, las marcas de vehículos estadounidenses no se venden bien en Japón por el proteccionismo inicial a las marcas nacionales, por su tamaño y su consumo de combustible, por la histórica imagen de baja calidad de los vehículos estadounidenses y por las expectativas que tiene el cliente japonés frente a la experiencia de compra. La pregunta que quedaría es si las grandes marcas norteamericanas como Ford, General Motors y Chrysler terminarán vendiendo solo pickups y enormes SUVs en Estados Unidos o si tendrán la capacidad y el interés de adaptarse a la necesidad de los consumidores en otras partes del mundo. Gracias por llegar al final del video y recuerda dejar tu opinión en los comentarios.